Muy bien, ahí está la de la descripción, una situación compleja en este momento. Lo vamos a saludar al manager deportivo del Club Nacional de Fútbol, al manager general del Club Nacional de Fútbol. Está con nosotros Seba Guren. ¿Cómo está Seba? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, un placer para nosotros. En la nómina de Nacional de hoy no aparecen Sanabria y tampoco Mauricio Pereira. ¿Qué se conoce, Sebastián, de la situación de los dos? Y si esto es un tema que también roza un poco una especie de descanso que se estaba previendo para ellos. Sí, son futbolistas que venían con un traje importante de muchos partidos y que sobre todo en algunas situaciones hay que ser precavidos para no llegar al límite. Yo creo que ellos estaban un poco al límite, entonces la situación se da un poco por eso. Pero también hay que ser honesto, nosotros sí en el inicio el equipo rotó en algunas situaciones y hay cosas que se van a ir dando, algunas rotaciones, algunos cambios se van a ir dando a medida que la competencia vaya haciendo más densa, que tengamos más partidos y hay ciertos cambios y ciertas rotaciones que se dan por necesidades físicas de los futbolistas y otras que van a tener que ver con el sistema táctico. Pero sí de la parte física van a surgir cosas a medida que vayamos acumulando partidos. Claro, pero la pregunta es si esto es exclusivamente por un tema de cansancio o les apareció alguna molestia, porque Mauricio Pereira, recuerdo que ya en el primer tiempo en el Monumental estaba como elongando, como si hubiera tenido un problema en el esquiotibial. Sí, en realidad son un poco, te decía, precauciones que no llegar al límite de la lesión, sino cuidar esto, porque seguramente cuando uno diga cansancio sienta la aliviandad, le están dando descanso, y en realidad es ser precavido y cuidar de las lesiones, que a veces es, ahorita puede estar al límite, puede participar del partido, pero el riesgo a la lesión es mucho más alta que con cualquier otro futbolista. Entonces, esto es tener precaución, porque el año es bastante más largo y vamos a tener partidos seguidos, ya que esta semana no haya copa, nosotros volvemos a jugar el sábado y los tiempos de recuperación tampoco son tan largos como uno de esa línea. Muy bien, son estos dos jugadores que están tocados, o que están ahí, que Nacional les quiere dar este descanso. ¿En el resto están todos bien, o hay alguno que también te lleve a tener que explicar cómo es la situación desde los sanitarios? No, 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 que yo tenga el recuerdo de la silla en la memoria, no, están todos aptos para poder jugar. Hay un tema que hace tiempo, lo estamos hablando los periodistas, y creo que vale mucho más tu palabra que cualquier información que podamos recabar nosotros, que es el tema Ginela. A Ginela le queda un par de meses de contrato, ¿es así, Sebastián? Sí, 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 sí. Tiene hasta mitad de año, tiene Francisco. ¿El club ya tomó una decisión respecto a la no continuidad? En realidad no depende tampoco 100% de ustedes, sino que es un tema del club que tiene la ficha del jugador. ¿Pero como que ya dieron por cerrado este tema? No, 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 porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, estamos en plena competencia, obviamente que siempre hay que ir mirando a futuro las cosas como van, pero no es el momento, que por lo menos no es el oficial momento de evaluar esto, porque como decís vos, no depende únicamente de nosotros, sino que son tres patas, que son Nacional, el futbolista y los Sánchez, en este caso, no me parece que sea el momento para tomar una buena decisión. Yo creo que estamos necesitando de todos los futbolistas focalizados en la competencia inmediata, porque son muchos partidos y muchos partidos importantes, y a veces uno puede hacer evaluaciones por la participación más inmediata, pero Francisco ha sido un tipo importante en muchas partidas, así que nosotros lo que hacemos en este momento es competir, ir salvando semana a semana, salvando, en comillas, así de ir de alguna manera, de alta decisión de los políticos y de alguna necesidad del entrenador, y bueno, ir viendo así, con ojo abierto, por lo menos, que es lo que pueda venir a futuro, pero siento más decisiones determinantes, porque Francisco ha sido siendo un futbolista de Tantel, importante también, que más allá de la participación que podamos ver en este partido, sigue siendo considerado con el tercer potente. La verdad que hubo un tema que instaló Diego Polenta, muy interesante el tema, por cierto, que dispara en un tema que va a ser una inversión, que Nacional va a hacer, por lo menos es lo que en diálogo con el doctor Valvi, el presidente del club, a mí por lo menos me lo confirmó, que hoy plantea en directiva esta casi decisión de querer invertir en un césped similar al del Monumental. Vos tenés buena capacidad de palabra y buena capacidad descriptiva, me gustaría, Sebastián, que vos le expliques a la gente qué es lo que tiene el piso del Monumental, que no tienen ningún equipo, ningún campo de juego en el Uruguay. Sí, Martín, creo que además te diría que muy pocas canchas del fútbol argentino, nosotros incluso lo hablamos con vecinos, yo conozco a Diego Palacios, que estuvo también visitando por ahí, es la cancha más rápida del fútbol argentino, o sea que además no es que haga diferencia con nosotros, sino que hacen diferencia dentro del fútbol argentino por las características que tiene, que es un híbrido, que tiene un porcentaje, no quiero ser muy, pero estamos entre un 5, creo que está entre un 5 y un 10% de sintético, y esto es lo que le da a la cancha, hablando más y pronto, es que la hace un poco más dura, el pasto es un poquito más liviano, entonces todo lo que haga con la cancha mojada es mucho más rápido, pero es notoriamente más rápido, y hace que los controles sean más difíciles, que uno le tenga que dar menos fuerza a la pelota cuando la golpea para que salga a mayor velocidad, entonces todo lo hace más veloz, la adaptación, cuando uno no está acostumbrado, lleva un tiempo en el partido, y a veces puedes pasar un partido sin lograrlo, es el gran cambio que sentimos los futbolistas cuando vamos al fútbol europeo, y sobre todo en Europa todavía te pasa que la liga española tiene una determinada característica de la cancha, que cuando vas a jugar a Inglaterra, los equipos de New England son más rápidos todavía, porque las canchas son un poco más duras, están más mojadas y es más veloz todavía, que ni tengo los recuerdos de haber ido a jugar este partido de Champions, algunos partidos amistosos con equipos ingleses, y se notaba la diferencia, y en España nosotros teníamos buenas canchas, y rápidas, ¿no? O sea, es notorio, y realmente lo que decía Diego es, no creo que, haciendo el mayor intento que nosotros podamos mejorar, podamos mejorar una cancha, pero llegar a ese nivel de todas las canchas de fútbol, eso sería, bueno, el cambio sería sustancial para nuestro fútbol. ¿Pero te dijo Balbi sobre esta idea o no? Sí, sí, Alejandro lo comentó, obviamente, pero son cosas que, bueno, que hay que, que sí, proponérsela, ver que realmente qué es lo que se puede hacer, y cómo, cómo lo podemos hacer, pues son cambios importantes en lo que tiene que ver la, 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 la cancha, y no son cambios que se van a dar de un día para el otro, o sea, hay que programarlos, pensarlos, y ver cuándo, supuestamente, lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer, ¿no? Bien, Sebastián, diste dos o tres tips de por qué es complicado, por lo menos, en los primeros minutos, o en el primer partido, acomodarse a una cancha de esas características. Mi pregunta es, dentro de lo que pasó el otro día, en el Monumental, ¿qué porcentaje de incidencia le atribuís a la cancha de que Nacional, capaz, no haya podido hacer el partido que pretendía? Bueno, es difícil, Oscar, decirte realmente en porcentaje para ser, este, para ser preciso, que tiene una, una, tiene una, realmente, una importancia en el juego, lo tiene, pero también yo sería un atrevido, si en esto no estimo la calidad de los futbolistas de River, no estimo la capacidad que tiene el equipo en sí, la de su cuarto técnico, o sea, sería un, me parece que sería un atrevimiento. Ahora, lo que sí te puedo asegurar, porque lo vi, es más, nosotros el día anterior, con Taramarco, y con la gente de seguridad, vamos a hacer un reconocimiento de, de la cancha, pero más por un tema de, ¿de dónde van a estar nuestros fichas? ¿Dónde van a estar los dirigentes? ¿Cómo están los estuarios? Cosas de logística, y aprovecho de montar la cancha, y yo de zapato de andar, le digo, Seba, esto mañana, vuela, vuela, la cancha no estaba húmeda, pero le tocas y te das cuenta que con el paso fino y tan duro, mojado de eso, vuela, este, y la posibilidad de, de, de que uno se adapte rápidamente, es muy difícil, es difícil porque aprieta a volar, eso es, te tengo que decir que sí, es importante, y estoy seguro que les costó, porque lo he conversado con los futbolistas, que costaba los controles, la pelota iba más rápido, entonces uno espera, y al final no, y ellos, todo eso lo tienen, y lo hacen diferente, pero no, no fue lo, no fue único, si no te puedo decir que, eso cambia, Riva tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen entrenador, y yo creo que fue, el todo, el que sobre todo los primeros minutos, nosotros nos costó mucho. Vos sabés que, va cambiando tanto con Mebol, que tengo el temor de hacer esta pregunta, capaz que quedo pegado, pero, no, no, no deja con Mebol, hacer un reconocimiento, a los jugadores, va a ser un leve entrenamiento, el día anterior. Sí, a veces sí, a veces depende del equipo local, si, si podés entrar, a veces podés entrar solamente, con, con zapatillas, con campeones, a veces no podés, y no, o sea, a veces, sí, a veces no, o sea, tan, no es tan fácil, y a veces también la logística, en nuestros viajes, lo hace difícil, pero, ya el tema de calentar antes, inmediatamente antes del partido, eso te ayuda, es muy difícil, de adaptarse más, o sea, que hayas entrenado el día anterior, porque, un poco lo que te decía Joan, nosotros cuando íbamos en Champions, que es obligatorio, el día antes de entrenar, no es que vos tengas la opción, es obligatorio entrenar, el otro día te gusta, de alguna manera, porque, realmente, la velocidad, yo nunca jugué al tenis, al tenis, jugar en polvo ladrillo, jugar en pastos, otra cosa, debe ser algo similar, porque la pelota, se va de una manera diferente, y realmente viaja diferente, vuelvo a decir que no es excusa, digo que son cambios, en cuanto a la velocidad, y, yo el día me fui a, este, al complejo celeste, porque hubo ahí un intercambio de información, de, de la dirección deportiva de la selección, en cuanto a los minutos, jugado, y todo, la velocidad que nosotros jugamos, tiene que ver con todo, no podemos, dejar afuera nada, las canchas, las mitrajes, las jugolitas, nuestra cultura, tiene que ver en todo, a los argentinos, les pasa lo mismo, uno va en Argentina, y el tránsito, ellos manejan más rápido, o sea, van más rápido, hacen otras cosas, y también tienen otra infraestructura, este, yo creo que es parte de nuestra cultura, y la de ellos también, yo creo que hay cosas, que nosotros podemos, y debemos mejorar, tiene que ver con las canchas, yo ayer vi, se me ríe el defensor, y, y la cancha defensor, una de las mejores, y ayer no estaba bien, la pelota no iba bien, no iba rápida, y bueno, el futbolista no puede hacer más, de lo que tampoco, le permite una cancha, puede ir más rápido, de que una pelota venga, picando tres, cuatro veces, antes de darle, el golpeo, para tener una parada rápida, es imposible. Claro, Sebastián, una frase, del chino, en conferencia de prensa, después del partido de River, desató una especie, de polémica, creo yo, futbolera, sana, y quiero conocer tu opinión, porque él utilizó, el verbo, que Nacional compitió, competir, que dio la sensación, de haber estado, a la altura del partido, yo creo que Nacional, lo que estuvo fue, en partido, o sea, estuvo cerca siempre, de poder generar, con una jugada aislada, con una pelota parada, en el último tramo, cuando se fue más arriba, en la cancha, de poder encontrar esa jugada, que muchas veces, el fútbol te permite, igualar un partido, que por ahí en el juego, no fue tanto, vos pensás, que compitió Nacional, o que estuvo en partido Nacional, es que ambas cosas, Nacional tuvo la capacidad, de competir, de competir bien, ante un gran rival, en una cancha complicada, Nacional compitió, y estuvo en partido, hasta el último minuto, porque yo creo que al final, estamos hablando de lo mismo, tener posibilidades, de encontrar el partido, ya sea por un empate, o de visitante, y de ese empate, que te pueda llevar a ganar el partido, muy difícil, es si vos recibís, dos o tres goles, y ya no estás en partido, y ya prácticamente, no competís, porque competir, tiene que ver, con intentar superar al rival, no únicamente, desde el juego, no desde el juego, pero, desde el juego, para poder ganar el partido, y es verdad que ellos fueron, sobre todo en inicio, muy superiores, y una superioridad notoria, mayormente, territorial, ellos no tenían, en nuestra mitad de cancha, atacaban, realmente no querían, sacó dos otras flotas importantes, una sobre todo, y ellos hacen el gol, el partido se empezó a emparejar, en cuanto a situaciones de gol, y ahí nosotros, tuvimos las dos situaciones, con competición, que podíamos haber competido, porque realmente, fueron claras, si uno no compite, no tiene opciones de gol, y realmente los recibe, yo coincido, y además coincido, en otras cosas, en nuestros futbolistas, no fueron con un miedo, y el equipo no fue con miedo, a jugar a la cancha de arriba, a meterse atrás, y no intentó salir, las cosas que no sucedieron, fueron por la virtud del equipo rival, y porque nosotros, en alguna cosa, no tuvimos precisos, pero nosotros, no fuimos a no competir, yo creo que el equipo, tuvo la valentía, de ir a hacer cosas buenas, obviamente, con el instrumento, que tuvo el rival, y que hay cosas, que nosotros, seguramente, en el correr de la libertad, vamos mejorando. Sebastián, retomo uno de los temas, que hablábamos al principio, ayer sale la lista, de convocados de Nacional, bueno, están las ausencias, de tres jugadores titulares, y nuevamente, los hinchas, ponen sobre el tapete, el tema de no repetir equipos, y algo que hablamos mucho, acá en Minuto 1, también con Oscar, respecto a esta situación, teniendo en cuenta, tu experiencia, como ex jugador, y tu trayectoria, como futbolista, ¿cuánto incide, en no repetir, de un partido a otro, una oncena, y estar cambiando, permanentemente, realmente, es valioso, el hecho de repetir, una oncena, para filmar, y para ver un funcionamiento, o el funcionamiento, va en torno, a lo que tiene que ver, con el plantel, y a pesar de cambiar, un jugador por otro, debería funcionar bien, independientemente, de los nombres. Bueno, Juan Pablo, Juan Pablo, no, perdón, sí, era el, yo, a ver, yo creo que ahora, la estabilidad, en cuanto a una cierta cantidad, de futbolistas que repiten, en los últimos partidos, sobre todo, después del partido clásico, yo creo que ha sido, mantenida, la competencia, que empieza a dar los cambios, un poco lo que decía, porque hay futbolistas, que empiezan a estar, un poco más al lente, y de ponerlos al riesgo, de lesiones altos, y ahí uno tiene que ser, más inteligente, más allá de otras cosas, y si voy al ideal, el ideal sería, que cualquier futbolista, que entre en otras tocaras, es muy difícil, porque los futbolistas, hay una parte, que se puede llamar, socio efectivo, lo que sea, que ustedes lo han repetido, la sociedad entre Lozano, y Galeano, y bueno, eso es por repetición de partidos, porque ellos realmente, tienen algo que lo hacen muy bien, y lo repiten, cuando entra otro futbolista, se genera otro tipo de sociedad, otra parte, otro, otro aspecto socio efectivo, entre ellos, que hace, otro tipo de relaciones, y otras cosas, es bastante más complejo, que explicarlo así de fácil, de que entre uno y otro, sabe, pero el equipo va teniendo, necesidades, que pueden ver de lo táctico, pueden ver de lo físico, y el Chile en este caso, y su parte del trino, tienen que tomar la decisión, en cuanto a la cantidad de futbolistas, que entra y salen, estoy convencido, que el equipo va a empezar a repetir, otro, estable en cuanto al rendimiento, por este tipo de cosas, porque los futbolistas, mayormente, es más grande, ¿no? seis, siete futbolistas, y esto en los cambios, hace, un poquito más paciente, porque yo creo que el chino, ha sido inteligente, y en particular, te hago una pregunta, por un jugador, que es Felipe Cairus, que, bueno, ha ganado en consideración, y ha crecido en la consideración, de recobo en los últimos partidos, hoy, existe la posibilidad, de que pueda ser titular, ya es un jugador, de 22, 23 años, jugó, o juega mejor dicho, en la posición, donde vos lo hiciste, ¿qué aptitudes le ves a este jugador, que quizás, el hincha de Nacional, recién, lo está conociendo ahora? Bueno, yo a Felipe, lo conocía un poco, porque, sí, había visto cosas, del año pasado, en el conquista, pero no tenía un gran conocimiento de él, el conocimiento, tiene bastante, más el cuerpo técnico, y yo creo que es un juguista, que ha ingresado en los partidos, y ha cumplido, sobre todo, con lo que pretende, un cuerpo técnico, ¿no? Que cuando entra, le ve intensidad, un juguista, que tiene capacidad, de llegar de segunda línea al área, tiene cosas buenas, no nos olvidemos, que está haciendo sus primeros partidos, en el primer equipo nacional, no en primera división, porque en el pasado, repito, estuvo jugando en rentistas, pero sí, que a poco, él se va a ir, insertando en el equipo, yo creo que no va a dar cosas buenas, como lo van a otros juguistas, y es bueno, que, que estos juguistas del club, que van ganando, sus primeros minutos, vayan teniendo confianza, y lo van a encontrar con rendimiento, sobre todo, cuando el equipo gana, esas cosas, ellos van a ir sumando, buenas experiencias, por decirlo de una manera. Gracias Sebastián, por tu tiempo, nos vemos hoy en la noche, ahí en el Francino, un abrazo grande. Buen abrazo grande para ustedes. Gracias, gracias, el manager general,